Bienvenidos a la gran final de la serie Live Extreme. Nos encontramos en el norte de California para vivir la carrera más importante del año. Aquí, en este auténtico carrerón, se enfrentan los mejores pilotos de Motor Nation y solo uno se llevará la corona. Si quieres liderar Motor Nation, tendrás que ganártelo justo aquí. Me figuro que solo te contentarás si te proclamas campeón de todo. Adelante, veamos si sigues en forma. No te vayas a creer que no voy a ir a tope solo porque me caigas bien. ¡Guau! ¡Vaya pedazo de carrerón! Ya me has adelantado una vez. Se acabó. La venganza será mía. Jamás permitiré que te lleves otra corona. Caramba, este tío se lo toma como algo personal, ¿no? Ahora es lo que deberíamos ver. Os pisto, veamos qué pasa. Y ahora está falando como algo. El motor, en efecto, parece que es muy importante que esuy película. Y va a estar con el sonido. I valiantad a dar depósito. Y va a recibir la experiencia de pertención. ¡Exacto que los videos obtenemos en Erstención no se lesione construir los otros libros que llengan a partir para poder de tener un libro algo. En esta ocasión voy a por todas. Aquí hay que dejársela bien. Al límite, cariño. Yo siempre. Veo que sigues jugando al límite. Veo que has practicado. Sin puntos ni trucos. Tú y yo a solas en una carrera a fondo. Ya era hora. Y ya era hora. Y ya era hora. Permíteme que corrija el error que se ha cometido antes. ¿Qué? 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 ¿Y a dónde te crees que vas? Privarte de este campeonato será todo un placer para mí. Clarence, no eres más que un mal perdedor. No, soy un piloto de categoría y se lo voy a recordar a tu anterior protegido. Dando un paseíto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conocer sus impresiones? Se lo merece. Confiamos plenamente en él. Es un pedazo de piloto. Lo ha demostrado desde el minuto uno. Estoy de acuerdo. Aunque voto por más aire y menos tierra. Solo me codeo con ganadores. Y a ellos les gusta codearse conmigo. Saben que el secreto es el trabajo duro. Y están dispuestos a ser los mejores. Ah, ni se te ocurra intentar colármela. Quizá nuestro campeón pueda, pero es uno en tu nivel. Ese no vale nada. Como todos los circuitos que lo consideren campeón. Si quiere competir de verdad, ya sabe dónde estoy. Ha conseguido algo para la familia. Y lo de las carreras no se le da mal tampoco. Puede correr, claro. Pero es más que eso. Ahora es amigo mío. Tú mira este coche y dime entonces si no es considerado y atento. He estado con el campeón desde el principio. Cuando no éramos nadie, siempre supe que tenía lo que había que tener. Destreza, arrojo, voluntad de todo. Ahora mira, nada mal para los tirados de la vida, ¿verdad? Hey, ¿qué sientes al ser el nuevo campeón de la serie Live Extreme y el líder de MotorNation? Estarás muy orgulloso de lo que has conseguido. ¡Gracias!